Yeah, 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 la yo en casa Versace, eh, eh, yeah Versace, eh, yeah, yeah Versace, yeah, yeah, yeah Versace, ando con tu puta nero Pero esto es fácil Tengo una puta negro Me busco a todos los ratis Yo quiero que me cuentas Entre palos rachis Yeah, míralo Yo tengo tanto flow que a tu puta Se lo meto fácil Tanto mierda que te peca No me importa bien de nada Si hago lo que quieras Crash y heavy con tu puta bien Míralo, le causo estrés En el game, man Yeah, eh, eh, eh Míralo, lo que, que No me paran, yeah Todo Versace, yeah Ah, ah Y yo voy a disparar Si creen que con mi flow Se me van a comparar Versace, eh Ando pero Versace, eh Todo sabe que tu puta es fácil, yeah Versace, yeah Versace Versace Hablo con tu puta negro Es fácil Sabes muy bien ser la meca Es fácil Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Me toca el clover Tracking en el pecho original Guaja me acerdo la pasta y mira lo que me falta Y siga lo que diga El sueño a ropear Porque los que sigan me pego en el canto La cara que dispara en mi bala No me comparas con cosa rica Ando me conozco como si fallas, nigga Lo quiero sacro original No me jamás Lo que no me pasa Lo que digan Yo soy mi loco Y te Goldaga Y te doy clase Y te doy clase Versace, Versace, Versace Seguimos asesivos locales y que quiero que la salima Digan lo que digan, le pegamos a la base En negro, con estos dijeros, yo seré sincero Dejo de mi tierra, le pego con calidad Esta botella, la base en negro, le pegamos A que le vamos a hacer, tenemos todo este poder Digan lo que digan, negro, flow is touching, man Digan lo que digan, baby, Versace